Que siga la fiesta, que está todo el día, fuera la tristeza y que venga la alegría, que siga la fiesta, que está todo el día. Yo estoy en mi casa y Diego se llevó a mis hijos al programa y de pronto me dieron esa sorpresa, me emocioné. Que siga la fiesta. ¡Eh! 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 Diego Chavarrín se está tomando muchos atributos que no son. Mi familia Farfán está realmente muy mortificada. La Bunker Juerga y demás actividades por el cumpleaños de Melissa Cluj han traído muchos chismes y especulaciones, además de resentimientos en la familia Farfán, que le contaremos a continuación. Pero primero empecemos por rajar de este detallito tan lindo que le llevó Chavarrín a su amorzote. Se nota que el diablito conoce los lujosos gustitos de Melissa Cluj, pero ya que no le alcanzó para una cartera original de cuero, le trajo una de bizcochuelo y más elástica. Este es el modelo del baúl, pues el clásico, que debe estar 1.200 dólares. Pero, y te voy a mostrar, la torta, 100 soles. ¿Sabes que en Instagram vi que estuvieron una foto, una fan, con Yajaira, que tiene la misma cartera de la torta, pero en el color de mi bolso? O sea, de 4.000 dólares. Y la tiene Yajaira. Melissa Cluj tendrá la torta, pero Yajaira Plasencia tiene la beriberita, la cartera. 1.200 dólares, 800 soles o una luquita. ¿Qué importa? Melissa estaba feliz con su torta cartera. Ella ya conoce las limitaciones de su chibolo, aunque algunas chismosonas faranduleras soltaron la pepita. El verdadero obsequio para la club habría sido un anillo de compromiso. ¿Cuál? ¿Qué? Chavarín le regaló un anillo. Yo te lo dije. Le he contado un anillo. Sí, claro. De esos que venden... Se ha portado. No, de esos que venden en el supermercado. No, de esos que venden en el supermercado. De esos chupetes en el supermercado. Sí, sí. Le ha regalado un anillo. Dice que es el verdadero anillo. Ay, qué bueno. Vamos a ver de qué firma es, si es H. Sterns, si es Bvlgari. Si es Bvlgari. Hace unos días, Melissa y Diego mostraron unos aros simbólicos que según ella fueron comprados por Diego. Ah, a ver, cuéntenos de ese anillo. ¿Es un anillo quizá de compromiso? Sí, de un símbolo de nuestro amor. ¿Quién lo regaló? Él me lo regaló. Pero con solo cuatro meses de relación, al parecer, ya se animaron por la roca de compromiso. Se le vio... ¿A quién? Al jugador Diego Chavarri. Muy bien camuflado. Bueno, todo el mundo sabe que en las Malvinas venden cosas, ¿no? Viendo carteras... ¡Mentira! ¡No! Si voy a las Malvinas y no tiene nada de malo, muchas veces he seguido a comprar como todos. Me incluyo, ahí está. ¡Ay, nos mira! Sí. ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego! Está confirmado, no que te contaron, porque a mí también me pueden contar cosas y decirlas. Tan misios habrá quedado el calichín. Con razón dicen que Melisa tuvo que prestarle las zapatillas que Jeffrey dejó de usar. Es cierto que en un programa de la competencia tú has ido con las zapatillas rojas de Jefferson Farfán. Y si eso es cierto, ¿se las has pedido prestadas o me las agarraste? Son Sara nomás, algo relajadito. Son mías. El Chapulín Colorado me las regaló. No es casualidad. Es sabido que el pelotero tiene los mismos gustos que la foquita. Empezando por la dueña de su corazón, el cariño de sus hijos, su inmensa cama, su discoteca y hasta su garaje. Diego Chavarrín se está tomando muchos atributos que no son. Mi familia Farfán está realmente muy fortificada. La familia de la foca ya empezó a manifestarse. ¿Acaso sienten que el diablito ha empezado a usurpar el lugar de Jeffrey? ¿Ustedes qué dicen? Chavarrín estará empezando a ganar terreno, a marcar territorio. Cuidado, Melisa. Recuerda que la foquita te mocharía la pensión si el diablito lleva a sus chivas a la mansión. ¿Se están viviendo juntos? No, no estamos viviendo juntos. ¿Han visualizado? ¿Quién sabe hijos? ¿Han hablado del tema? ¿A ti te gustaría tener un hijo, Diego? Ahorita, por supuesto que me gustaría, pero ahorita no está en nuestros planes. ¿Y tú, Diego? Hemos conversado, hay muchas cosas que nos gustaría hacer más adelante. Ahorita estamos bien así, estamos tranquilos, estamos llevando las cosas de a poco. A veces no es bueno apurarse ni saltar pasos. ¿Uno o dos, Diego? Ya, uno no más. Pero mientras eso no pase, la club y su diablito siguen disfrutando de la mansión de La Molina y del Búnker, como si se los fueran a quitar mañana. ¡Sin parar!